El sector Mujer Desensembra fue beneficiado con una jornada de Ciudad Mujer Comunitaria y Merca Mujer. Atenciones como toma de citología, exámenes de mama, consultas generales, asesorías financieras, entre otros muchos servicios de las instituciones del Estado, fueron acercadas a la población este viernes. La primera jornada de Ciudad Mujer Comunitaria, en la que se busca acercar los beneficios a la población, específicamente mujeres, para que puedan acceder a consultas médicas, a citología y demás instituciones que nos acompañen para que brinden o conozcan de los servicios que ellos nos ofrecen, para que tengan un panorama más amplio con respecto a las necesidades que tienen que cubrir para apoyo a mujeres. Para las asistentes, esta fue una jornada de provecho, en donde pudieron accesar a múltiples servicios, generándoles un gran beneficio al no tener que desplazarse hasta la sede de las instituciones. Beneficiado a todos, porque a veces sentimos que se los hace difícil para poderlos visitar a ellos allá, y así más cerca pues, nos podemos nosotros revisar más. Pero aquí ya más cerca, es del ánimo de venir. Además le han dado números de teléfono para que pueda hacer cita. En la actividad comercial participaron más de 10 emprendimientos de mujeres del municipio. Diversidad de productos fueron presentados a la población. La Merca Mujer es impulsado por ISDEMU. Es una iniciativa que se ha hecho con el objetivo de impulsar la autonomía económica de las mujeres de los municipios. En esta ocasión, pues, de CENSEMBRA, este día contamos con 10 mujeres emprendedoras, pues, como ustedes pueden ver, con diferentes productos. ¿Eso es parte del apoyo que se les da? Imagino que también cuando estuvieron formulando todos estos emprendimientos, la alcaldía les apoyó. Sí, la alcaldía les apoyó gracias con el programa de mejoramiento de vida. Con eso iniciaron ellas sus emprendimientos. Y ahora que el programa ya finalizó, pues, como unidad de la mujer, les hemos dado seguimiento. El sector emprendedor también se mostró agradecido por la oportunidad de comercializar sus productos en esta y otras actividades, algo de gran beneficio, pues más personas conocen lo que se produce en CENSEMBRA. Muy agradecido con el señor alcalde que nos tome en cuenta y el programa. También estuvimos en el rodeo y gracias a Dios nos fue bien, sí. ¿Y va a continuar creciendo la emprendedura? Sí, claro que sí. Ahí estamos siempre haciendo el producto para tener siempre la mano para el que lo necesite. ¿Cuántas familias trabajan? Somos seis grupos. En el caso solo con mi familia, no más. Esta fue la primera jornada de Ciudad Mujer Comunitaria, desarrollada en el municipio de CENSEMBRA en lo que va de 2023, aunque las proyecciones son realizar más actividades como esta, para el beneficio de la mujer y otros sectores. Con imágenes de Johnny Wilson García, Saúl Amaya, Noticiero Telemas.